Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del nuevo McLaren Elba, como dice el título de esto, te sentirás Carlos Sainz bueno, un nuevo miembro de la familia más exclusiva de la automotriz británica de Woking, McLaren a través de su exclusiva gama Ultimate Series, llega para trasladar a la calle sensaciones próximas a las de un auto en Fórmula 1 y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? bueno, solo 399 afortunados en todos los sentidos tendrán el privilegio de meter en su garage uno de los rosters más espectaculares de los últimos tiempos el McLaren Elba y bueno, con la denominación que rinde tributo a los diseños del mismísimo Bruce McLaren piloto neozelandés fundador del equipo McLaren en la década de los 60 y una mecánica directamente importada de los últimos hypercar salidos de la marca de la fábrica de Woking el nuevo Elba llega con el firme propósito de elevar el placer de la conducción al aire libre a una nueva dimensión bueno, sin techo, sin parabrisas y sin ventanillas pero con una carrocería felta y una aerodinámica esculpida al detalle este biplaza promete coleccionar tantas miradas en el exterior como sonrisa de parte de sus pasajeros además cuenta con un sistema de protección antivuelco que se despliega automáticamente cuando el sistema detecta cualquier tipo de riesgo para la integridad física de los ocupantes y bueno bueno, en este aspecto el de la seguridad McLaren anuncia también una versión con parabrisas fijo para este modelo que se va a comercializar en la mayoría de los mercados y que impedirá que el uso del casco sea obligatorio para conducir algo que sucede con la unidad que se está contemplando en estos momentos la más genuina de todas y bueno bueno, los asientos del Elba por ejemplo están disponibles en diferentes colores y tapicerías y pueden equipar opcionalmente arnés de seguridad de seis puntos de anclaje o los cinturones habituales lo que ofrece de serie este habitáculo es un hueco específico para dos cascos y una gran pantalla táctil vertical desde la que maneja un sistema de infoentretenimiento completo con todo lo último en conectividad para los smartphones y bueno, como sabemos el Elba se beneficia del último motor tipo V8 Biturbo de 4 litros de la automotriz británica que alcanza los 815 caballos de fuerza gracias a un sistema de refrigeración específicamente desarrollado para este automóvil capaz de mantener a raya la temperatura tanto del profulsor como de la transmisión automática de 7 velocidades una lástima que de momento se desconoce las prestaciones oficiales de esta bestia escapotable más allá que es capaz de pasar de 0 a 100 en menos de 3 segundos y de 0 a 200 en 6,7 bueno, lo que sí se sabe de este nuevo McLaren Elba es que su precio va a ser de 1.425.000 libras IVA del Reino Unido incluido, algo así como 300 millones de pesos chilenos y bueno, además de los numerosos accesorios de McLaren Special Operations su edición MSO podrán incrementar notablemente este importe al gusto de uno de los clientes que en ningún caso recibirán su exclusivo roster hasta fines del próximo 2020 y bueno, también recordarles que este auto ya fue comprado por el bicampeón español de Fórmula 1 Fernando Alonso que ya próximamente lo va a tener en su garage y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao